esto está chido hola muy buenos días a todos estamos en ciudad de méxico en el barrio de istapalapa y esta mañana vamos a barrios y joder es que yo siempre me equivoco con eso vale venga pues estamos en la delegación de istapalapa porque en españa se llamaría barrio vale pero aquí de dice barrio y como que se ofenden un poquito y estoy con álex y con pau que vamos a entrenar en un gimnasio de aquí de méxico así que vamos a ver qué tal son los gimnasios aquí en méxico y cómo se entrena cuánto cuesta y todas esas cositas me acompaña eso que vamos al lío pues ya estamos aquí de visita 50 pesos cuando te quería hacer una pregunta yo tengo un canal en youtube y estoy grabando este viaje aquí viendo y visitando a la familia entonces si podría grabar aquí como entreno yo a una pregunta aquí normalmente para entrenar como como las de país una mensualidad en los precios que tienes todo eso se paga mensual para la mensualidad y bueno 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 a partir de una forma una 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 y y y y y y y 77 77 yo qué gordo 67 67 si vamos a ver vamos a entrenar bueno lo primero que vamos a hacer va a ser calentar un poquito así que vamos a hacer un poco de calentamiento de pecho espalda brazo vamos a trabajar solo el tren superior y vamos al dios Cuando llegamos calentados, vamos a ponernos a entrenar, ahora sí. No se puede concentrar, está descontento con la mirada. No se puede concentrar, está descontento. Bueno chicos, acabamos de llegar ya a entrenar en el gym. ¿Qué tal ha ido el entreno, Alex? Muy bien. ¿Qué te ha parecido? Pues quiero que te quedes a entrenarme. ¿Sí? Sí. Bueno, no estaría mal, me podría quedar un tiempesito más. ¿Pau, qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Te ha gustado el entreno? Claro, ya te vas a quedar a entrenarme, ¿no? ¿Quieren que sea su coach, su personal trainer, no? Sí, pero volveré, volveré seguro. Porque a mí me ha gustado mucho México. Bueno, me está gustando hasta ahora. Sí. A no ser que, como dicen sus tíos, me salten por ahí y entreterrinden sus tíos. Pero lo demás está todo genial. Bueno, nos mandan las rutinas por el celular, ¿bien? Sí, ¿puedo ponerle una rutina? Incluso ahora la escribo, si la hacemos. Ah, está bien. ¿Vale? Vale. Es que sabéis lo que ha pasado. Estábamos en el gimnasio grabando y he tenido un pequeño problemilla con la GoPro. Se me ha quedado sin batería. Ha fallado como la batería. Es un fallo que está dando la GoPro. El Theam. Theam Fitness México. Bueno, vamos a hacerle una rutina, ¿vale? Voy a prepararle una rutina para que la hagan durante la semana. Pero tenéis que cumplirla, ¿vale? Quiero que me mandéis cada 15 días fotografías por WhatsApp para ver vuestro seguimiento. Esto lo vamos a dejar aquí grabado, ¿vale? Así que vosotros vais a estar siguiéndolo cada 15 días. Quizás en alguno de mis lados suba cómo es su evolución. Así que si no lo cumplen, tenéis que ir a su Instagram, que lo voy a dejar aquí abajo, y darle mucha caña. Bueno, está bien. Es buena estrategia, ¿eh? Hay que cumplirlo. Vale, chicos, vamos a ver. Y ahora lo que vamos a hacer es desayunar unas quesadillas. Después de haber entrenado, nos toca el desayuno. Y el desayuno aquí en México suele ser fuerte. En este caso nos toca unas quesadillas. ¿La quesadilla de qué está hecha? ¿Eh, Pa? ¿La quesadilla de qué está hecha? Queso con pollo. Queso con pollo. ¿Y esto qué es? Tortilla. La masa es de color azul. ¿Y por qué es de color azul? Porque el maíz fue de color azul. Hay maíz blanco, maíz amarillito y azul. Y el blanco, amarillo y azul. Bueno, estupendo, pues vamos a desayunar quesadilla. Ah, y también hay morado. ¿Sí? ¿Y rojo? ¿Así rojito? No, rojo creo que no. Pero casi ya no hay de esos colores del maíz. Dice Pau que por este motivo es por el cual es imposible estar en forma aquí en México. Porque desayunan súper fuerte. Quesadilla, que esto lleva un queso. O por ejemplo sope. Oh, sí. Bueno, no es imposible. Todo es para ponértelo. En vez de tomarte una, pues te tomas media. A ver si me dices ahorita que no más media. Bueno, yo me comería las tres. A ver, me hubieras puesto otro ejercicio. Ah, la regreso. Les ha dado mucha caña en el gimnasio. ¿Sí? Hemos entrenado bien allí, ¿eh? En el gimnasio. Este está chulo, me ha gustado mucho. Es bonito. Es muy bonito. Y con las pesas así de hierro antiguas. Es un rojo tradicional, ¿sabes? De aquí es lo mejorcito. Bueno, ya siento. Sí, porque hay varios más chiquitos. Acá hay otros. Pero de los que están aquí cerca, que no son de las grandes marcas, sí, este me gusta mucho. Es uno que está en negro. Es azul. Con amarillo. Entonces, no, es que hay uno que se llama Tag. Dani, ¿vas a desayunar? Uno que es una facuna como negra. Y tiene el rojo rojito. Negro y rojo. El fitness. El que... El Tauro. Ese. Siempre lo pasamos con el coche. El Tauro. Ese se ve bien por fuera. El que es este... No, pero es el de Crucis. El de Crucis. O sea, ahí se ha hecho unas plantas bajas como pierna. El primer piso, todo arriba, pecho para que lo que sea. Y arriba es cardio. Había un par de Salma Hayes por allí, potente. No, 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 no. ¿Has oído a Churri? Sí. ¿Y no les hiciste ojita? Pero aún así les dije una. O sea, a ver. Ay, esa es el insta del gimnasio. Y ahí pagas mensualidad o va... Sí, ahorita no nos pagamos la clase. Bueno, la visita. Sí, la visita son 50 pesos. Que hay cambio en España, eso sería... ¿Cómo? ¿Qué un flaudo? ¿Como dos? No. Como cuatro euros por ahí. Joder, es barato. ¿Está bien? Sí, la mensualidad aquí son 350, ¿no? Tú vas a un gimnasio. ¿Está bien, no? Tú vas a un gimnasio en España y te cuesta un día entre 7 y 10. ¿Euros? Un día. Sí. ¿Y la mensualidad? Ahí es por mensualidad igual. La mensualidad 30, 35. Depende, es un gimnasio normal. Luego están los VIP, que son 50, 60. La locura. Pero para hacer ejercicio no necesitas estar en un gimnasio VIP. Mira, el gimnasio es como este, es lo ideal. Porque tiene un montonazo de máquinas. Y de esas de hierro, ¿sabes? Que esas máquinas son las mejores. Y luego tiene también zona de cardio, de hacer ejercicio aeróbico. Está muy bien. A mí me gusta mucho. La gimnasia está guay. Muy chula. Estoy pensando en venirme aquí a entrenar en esta plaza. Oye, Ale, ¿algún saco de alguno de tus trajes no le quedará a Carter? ¿Algún qué? ¿Saco? ¿No tienes trajes completos? Él no va con saco. Yo tampoco tengo que ir con saco. No, no, y si va a ir con saco. Bueno, no, no, pero por qué rente. Es que le van a dejar a metear. Mejor de una vez al de carne. No es que no sabía que iba a... Claro, no sabía que iban a eso. Que el de mi tío le va a quedar súper grande. ¿Y el de Aldo? Pero Aldo está más... Pero no, su brazo no va a entrar. Le digo a Carter, por esto me garantizas que el vestido se me va a ver bien al rato. Y Carter dice, no, pues necesitas hacer más rutina. ¿Acaso me dijo guarda tu vida? Pues te has quedado más o menos con la rutina que les puso, ¿no? Pues eso pueden hacerlo. Le he explicado de camino para acá lo que tienen que hacer. Pero se lo puedo escribir si quieren. Claro, sí me quedo grabado. Y cuando estás allá, si les puedes mandar cuando estás en el gimnasio alguna rutina. Se ha quedado grabado. Vamos a hacer un seguimiento. Cada 15 días me tienes que mandar fotos. Y entonces luego lo comunicamos en algún blog. Muy bien. Va a ser el entrenador de Ale y mío. Ale, cámbiate a mi gimnasio. Me van a cobrar. Porque yo creo que yo voy a ir en la mañana. Yo no puedo en la noche con la cárcel. Pero podré si lo tiene mi mamá, amigo. ¿Pero qué no están en el mismo gimnasio? ¿Pagar 300 pesos nada más por ir sábado y domingo? No, puedes ir entre semana y aparte a fin de semana conmigo. Me quedamos lejos. Entonces, ¿tú en cuál estás? Es que él está en el de Guam y yo estoy en el de aquí. El de Soriana. El de Soriana. ¿Hay un Guam? Yo no estoy en el de Chedra. Te vienes andando y trotando y así haces cardio. Y cuando llegues ya estás caliente. Luego me tengo que regresar. Todavía tengo que desayunar. Bueno, el que en la mañana no le da tiempo. Se tendría que levantar a las 6 de la mañana. Me levanto a las 6 de la mañana. A las 4 de la mañana. ¿Por qué en la 6? ¿Mi bebé? ¿Tú qué? ¿Tú no vas a ir a la gimnasio? Estoy en reposo, dice. Estoy en reposo, dice. Qué cabrona. Dani, ¿qué? ¿Cómo estás, chaparro? Cuéntame qué es tu vida. Ya no habla. ¿En qué trabajas? Me he hecho mucho mucho más. Nunca he hablado. Después de que te fuiste, dejó de hablar. De hecho, cuando te fuiste, empezó a hablar. Trabajo en... En un local de accesorios para celulares. Y estudio en la noche. Estudio por las noches. Pero accesorios reparaciones también. ¿O solo vendéis? ¿Sí? ¿Reparáis de celulares? ¿Sí? ¿Sí? Yo tengo un canal en YouTube de reparaciones. ¿Lo puedes ver? Seguro que has visto a lo mejor algún vídeo. Porque vosotros cuando reparáis miráis en YouTube, ¿no? ¿Cómo se repara? Sí, más o menos. Esto me encanta. Pero lo bueno de esto es que aún con la nicotina está pensado para que la gente fumadora deje de fumar. Pero también es verdad que hoy en día mucha gente que nunca ha fumado en su vida empieza a vapear. Por el hecho de que le llama la atención, de probar los sabores y tal. De hecho yo tengo uno. Sí, me dijo mi tío que tenías un cigarrillo electrónico, ¿no? Y tú nunca has fumado. O sea, te llamó la atención. ¿Y lo haces con nicotina o sin nicotina? Gracias. Hay unos líquidos que sí tienes, pero que así no me gustan los dejo. Con nicotina. Pues te digo, en España está muy avanzado y montamos nuestra tienda y nos va muy bien. Qué bueno. Ellas son pro. Son profesionales del tema. Hemos ido ayer a unas tiendas que nos quedaban ahí por el centro. Y la última en la que fuimos me dijo Ale que fuera ahí y está muy bien. Bueno, y cuando estábamos ayer a la tienda empezó a entrar gente que las conocía. Y haciéndose fotos con ellas. Sí, pero son muy vergonzosos porque se hicieron como que no nos conocían y me vieron haciendo truquitos y tal y me empezaron a grabar. Yo dije, esto ni quien me conoce. Y ya después se les quitó la vergüenza en cuanto los saludé. Y ya se pusieron a tomar todo esto con nosotros. Hasta yo, Saeli. Qué rico esto. Pues nada, ya está. Voy a despedir este vídeo y después vamos a hablar. Nada chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Y vosotros espero que os haya gustado el entrenamiento. Claro. Sí. Y dentro de poco volveremos a entrenar. A lo mejor esta semana vamos a ver todo, ¿no? El lunes o el marzo. Tempranito por la mañana, ¿vamos? No había ropa en el lavador. ¿Tú tienes colegio en lunes? Probablemente. Todavía está eso en vez. ¿Por qué? ¿Hay huelga? Bueno, ya sabéis. Os dejo de ver, ¿vale? Tenéis que hacer la rutina que os he comentado. Y cada 15 días, fotito. Fotito. Fotito sexy, ¿vale? Fotito sexy, fotito sexy. Fotito sexy. Fotito sexy. Bueno, bueno, bueno. Venga, despedimos de esto que ya esto se va de madre. Nos vemos chicos, se felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!